Mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, no te me guste que mi te deja llevar Duro, todos los miquenes ella sale a vacilar